La Central Sindical de Uruguay realizó este jueves una huelga general parcial de 4 horas que se extendió a 24 en los sectores de educación y de salud. La huelga incluyó también una manifestación en Montevideo, desde la Estatal Universidad de la República hasta los alrededores del Palacio Legislativo. Los trabajadores exigen una mejora de las condiciones laborales y un aumento generalizado de los salarios. Actualmente el salario mínimo en Uruguay se sitúa en menos de 400 dólares, unos 300 euros, y los sindicatos exigen una subida de por lo menos el 20%. Las protestas se producen justo antes de que el Parlamento apruebe el próximo presupuesto general de la nación y en un momento de bonanza económica para el país, que ha encadenado varios años de crecimiento. El gobierno del presidente José Mujica, del izquierdista Frente Amplio, ha afirmado que no puede hacerse cargo de todas las demandas de los sindicatos y el propio gobernante en los últimos días estuvo en el epicentro de la polémica al afirmar que las maestras del país debían trabajar un poco más, lo que generó la ira de los sindicatos. Informó desde Montevideo Raúl Cortés, corresponsal de la Agencia EFE. Gracias por ver el video.